¿Cómo están? Muy buenos días, aquí nuevamente con la columna de Bienestar. Tenemos hasta el momento, porque todavía no tenemos el parte nuevo, 744 pacientes con COVID, 28 internados, 12 fallecidos, hay que extremar los cuidados y en la última conferencia de prensa que dio el gobernador de la provincia, que fue el día lunes, lo que pidió sobre todo es compromiso de la población, responsabilidad ciudadana se llama. O sea, la pelota queda en la cancha de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos a nuestra familia? ¿Qué hacemos para cuidarnos? Porque la verdad que las recomendaciones las venimos dando y venimos recibiéndolas desde hace seis meses cuando comenzó la pandemia el día 16 de marzo, me acuerdo porque era mi cumpleaños, todas las recomendaciones que hemos recibido. Bueno, ahora, ¿lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida en un contexto de pandemia? Así que, un poco para eso también, y para tener una palabra autorizada, invitamos al doctor Daniel Sosa Fontela, que hace medicina ortomolecular. Ya lo estamos saludando y agradeciendo por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Bostanza, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos, para hablar un poco de... Aquí estamos en este contexto tan particular, ¿no? Así es. Y que se extiende tanto en el tiempo y hace que nosotros ya naturalicemos la presencia del virus y digamos, bueno, no pasa nada. Sí, sí, sí. Es un contexto muy especial, sobre todo donde pone a prueba el cuerpo, o sea, el organismo del ser humano. Habitualmente estamos expuestos y nuestras defensas responden, pero este es un contexto especial. Cuando pasa mucho tiempo y hemos pasado situaciones de estrés, como una cuarentena muy fuerte, digamos, durante la fase 1, y fuimos cambiando el lugar, ¿qué va pasando con las defensas del cuerpo? Y el estrés es un determinante muy importante en nuestro organismo. El estrés actúa bajando nuestras defensas. O sea, el cortisol, que es la hormona del estrés, deprime todo lo que es nuestro sistema inmunológico. Entonces, en general, cuando hablo de esto, hablo con los pacientes, y veo en la población, sobre todo, esto de... Inclusive muchas personas llegan a tener como pánico, y le digo, bueno, estemos, seamos prevenidos, mantengamos todo lo que es las medidas de higiene, pero no entremos en pánico, porque eso es peor. Claro. Sabemos que es un virus muy contagioso, pero sabemos también que no es un virus letal. Sí, es muy contagioso, entonces yo le digo, bueno, tomemos todas las medidas correspondientes, pero, por favor, no entremos en pánico. Eso es peor. Claro. Claro, porque hay una cuestión que es el cuidado físico, orgánico, de qué comemos, qué actividad física hacemos, si descansamos o no. Y después está el tema del miedo, que ya entra en otro... Pero es que en realidad, tú sabes que... Yo siempre hablo del tema de las emociones, y cómo afectan las emociones en nuestro sistema. Entonces, en general, cuando hablo de esto, el paciente me mira como... Y le digo, presten atención, cuando uno se estresa o se pone nervioso, se contractura, va como una emoción, actúa en mi cuerpo, contrayendo los músculos cervicales, por ejemplo. O me pongo nervioso, me estreso, aumenta mi secreción de ácidos gástricos, y puedo generar una gastritis. O sea, como una emoción se manifiesta. El estrés también es una emoción. O sea, y también digo esto, el estrés no es malo. Porque el estrés me prepara a mí para una acción. Ahora, si este estrés se perpetúa en el tiempo, sí ya es dañino. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Y cómo trabajan desde la medicina ortomolecular, desde tu especialidad, con estas cuestiones? Es muy simple, muy simple. La medicina ortomolecular, siempre explico esto, la medicina ortomolecular es, yo aporto nutrientes que mi cuerpo necesita. Así es simple, vitaminas, minerales, que si yo aporto estos nutrientes, mi cuerpo funciona de manera óptima. En esta etapa, el nutriente óptimo que necesita mi cuerpo, que está necesitando para esta situación, son altas dosis de vitamina C. La vitamina C es un potente antioxidante y es un inmunoestimulante de primera línea. Y es muy accesible y es muy barato. Y en cuanto a, a ver, porque decimos vitamina C, ¿cuánto de vitamina C, cómo la vitamina C? La vitamina C, bueno, viene en varias presentaciones. Puede venir en comprimidos efervescentes, puede venir también en forma de ampollas inyectables, puede ser en forma endovenosa, pero lo más común es, yo le digo, vayan a la farmacia y compren vitamina C, el clásico de pastillitas efervescentes, que puede venir de uno o de dos gramos. Entonces, yo le digo al paciente, si usted toma un gramo a la mañana o dos gramos a la mañana y dos gramos a la tarde, son cuatro gramos de vitamina C, no tiene efectos colaterales, nada. No interfiere con ningún medicamento. No hay sobredosificación. No hay, es que nunca va a haber sobredosificación, porque el cuerpo lo metaboliza y lo elimina. Entonces, pero, ¿por qué, dices, yo antes tomaba una vez al día? Porque ahora tendría que tomar dos veces al día. Y la vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se metaboliza y se elimina muy rápido. Eso es lo que vemos ahora desde la medicina ortomolecular. Entonces, yo para lograr mi efecto inmunostimulante, yo tendría que tener la concentración de vitamina C constante en mi organismo. Para eso tengo que tomar por lo menos dos veces al día. Eso es. Claro. Yo tengo que tomar para que yo tener el efecto de la vitamina C como inmunostimulante dos veces al día como mínimo. Claro. Y usted, ¿qué opinión tiene sobre, por ejemplo, el tema de la ivermectina? Y, bueno, la ivermectina se empezó ahora a utilizar. Hay trabajos. Veo que, bueno, por lo menos los estudios, la evidencia dice que está dando resultados. El tema es que la ivermectina también me afecta el hígado. Entonces, yo, hablando con un colega, le digo, mira, sí, empezamos a tomar ivermectina porque, bueno, hay un estudio y, bueno, estamos de manera profiláctica, estamos utilizando ivermectina. Y le digo, yo, ¿no es más sencillo tomar vitamina C que es mucho más barato y menos dañino para el organismo? No es más fácil, no es más sencillo, no es más saludable. Encima yo le digo a los pacientes, le digo, aparte, no solamente es inmunostimulante, sino que aparte, estimula la cintestina de colágeno, potente antioxidante, interviene en un montón de otros procesos enzimáticos. Claro, ayuda a absorber, por ejemplo, el hierro. Ayuda a absorber el hierro. Pero, entonces, van a haber un montón de tratamientos o protocolos. Vayamos a lo básico, vayamos a lo que... A lo que podemos hacer todos los días. A lo que podemos hacer todos los días. Y está a nuestro alcance, porque eso está a nuestro alcance, no necesitamos pedir a nadie... A ver, de última, digo, yo, bueno, hay personas que me dicen, bueno, yo no puedo acceder a comprar vitamina C, bueno, consumamos cítricos. ¿En qué cantidad cítrico? Eso me parece importante. Yo te hago una relación de cuánto es un gramo de vitamina C. Un gramo de vitamina C equivalen a 60 naranjas. Ah, miércoles. Entonces, yo te digo, Tomás, dos gramos a la mañana y dos gramos a la tarde son 240 naranjas. Entonces, eso es casi imposible que uno pueda tomar, pero bueno, antes que nada, o sea, yo no tomo nada de vitamina C, por lo menos consumo cítricos. Entonces, bueno, trato de consumir, si yo no voy a tomar vitamina C que pueda conseguir la farmacia, que no es caro, o sea, comparado con un medicamento no es caro y en este momento sería lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Ahora, si yo no accedo a eso, bueno, por lo menos consumo cítrico la cantidad que pueda a lo largo de todo el día. Claro, ¿y la alimentación tiene algo que ver? La alimentación es fundamental. Cuando uno también está hablando de medicina ortomolecular, uno automáticamente se traslada o en mi mente va a Moria Kazan y piensa en un tema estético, piensa en tratamientos ultra caros y tratamientos endovenosos. Y digo yo, no, no, la medicina ortomolecular es en principio lo que yo como, lo que yo como día a día. ¿Qué es lo que yo aporto a mi organismo para que mi organismo funcione de manera óptima? Entonces la alimentación es fundamental. ¿Qué es? Frutas, verduras, legumbres, semillas, en cantidad abundante. La gente piensa que voy a hacer una dieta. No, tengo que modificar mi hábito pero comer abundante. Claro. O sea que es como aprender de nuevo. Aprender de nuevo. Aprender hábitos saludables, sí. Está bueno. Doctor, ¿dónde se puede comunicar con usted la gente, por ejemplo? Bueno, yo tengo mi celular 3794-86-5544. Ese es mi celular y bueno, tengo mi consultorio acá en San Martín 1474. Bueno, para cualquier consulta. Por favor, estoy a disposición. Por ahí escuchamos mucho la medicina ortomolecular y es cierto eso de que, bueno, ¿qué te inyectan, te inyectan, no sé, medicación, son cosas complejas? No, no, no. Un tratamiento endovenoso, siempre trabajamos con vitaminas y minerales. Bien. Si yo aporto esto en forma endovenosa, evito el pasaje digestivo y es un shock de nutrientes al cuerpo que genera una revitalización espectacular. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Vamos ahora, y le agradecemos mucho la presencia al doctor Sosa Fontela, ¿no? Porque fíjense lo simple que puede ser cuidarse, ¿no? Por un lado, tener en cuenta la alimentación, tener en cuenta la ingesta de agua, tratar de hacer un poco actividad física, si no podemos salir a caminar, no tenemos tanto tiempo, un ratito a la mañana, un ratito a la tarde, 20 minutos y 20 minutos, tener una rutina, tratar de descansar lo mejor posible, son cosas simples. Y además, mantener mucho la higiene, sobre todo en este momento. Lavarse siempre las manos, si se puede tener a mano el alcohol en gel, que ya nos acostumbramos todos a eso, bueno, hacerlo también, cambiarnos la ropa cuando llegamos a casa. Son cosas simples que las podemos hacer y que no nos cuestan caro. Sin embargo, la enfermedad sí nos puede costar bastante más caro. ¡Gracias!